Hoy traje para mostrarles, para ver juntos este box precioso, esta trilogía, las tres películas juntas por única vez, es la única edición que existe de estas películas juntas, Stuart Little, el ratoncito bueno este pack de dvd incluye las tres películas de Stuart Little colección completa, está con audio y subtítulos únicamente en inglés y en portugués bueno incluye las tres películas o pequeño Stuart Little, Stuart Little 2 y Stuart Little 3, que esta película es en animación tradicional 2d, una pena que no fue como las anteriores, que me encantan las dos, Stuart Little 3 es Call of the Will, como un llamado salvaje sería bueno acá tenemos a Stuart Little en la tapa, también está muy linda la edición del dvd la tapa bueno las especificaciones, cada dvd tiene bonus, comentarios de audio, making of, lea con Stuart, tesoros, videos musicales, en el 2 tenemos comentarios de audio, mostrar y contar, un toque de maldad la vida en la carrera, planeando en el aire porque está el canario este que tiene un avioncito me acuerdo en la película, muy bueno making of, lea con Stuart Little y el bioclip de I am alive de Celine Dion y en el 3 tenemos aprenda a dibujar, diario de verano de Stuart y lea con Stuart bueno eso, todo está en portugués y en inglés únicamente, el audio, los subtítulos y el menú sonido libre para todos los públicos, bueno las dos primeras películas son realmente clásicos, un éxito las dos, la tercera no es tan conocida Pero bueno, por lo menos en este pack está incluida Es lo importante en la trilogía Stuart Little, el primer DVD de la primera película Stuart Little 2 y Stuart Little 3 Los discos así en blanco solamente tienen el título No tiene en carte, ni un papelito, ni una propaganda, nada el DVD Solamente los discos de cada película Y es ese básicamente sin serigrafiado Sin serigrafiado y están en blanco Así que Stuart Little 1, 2 y 3 Juntos en este box imperdible, altamente recomendable Ahí ustedes comentan que les parece Stuart Little Si les gusta, si vieron las tres películas Cuál es su preferida, cuál no vieron Me siguen en todas mis redes sociales también En Instagram, dejan su like en el video Se suscriben al canal Y nos vemos en la próxima reseña Juan Colección